Música Gracias amigos por continuar conectados a la mañana más informativa de la televisión La mañana de EVTV Y como les ofrecimos antes de irnos a la pausa Ya tenemos conexión con Bruselas Y ya tienen ustedes en pantalla y es muy grato Poder saludar y recibir en nuestro espacio a la eurodiputada La europarlamentaria Beatriz Becerra Diputada, antes de cualquier otra cosa Tengo una obligación moral como venezolano Que conste en agradecerle profundamente sus gestiones Su apoyo, su apoyo a Lorenza Le Su apoyo a los venezolanos en el exterior Que ha sido público y notorio Y nosotros como venezolanos jamás podremos pagar Lo que gente como usted ha hecho por nuestro pueblo Y por la recuperación de la democracia Con eso quería comenzar este saludo para usted Muy buenos días, buenas tardes para usted Muy buenas tardes desde Bruselas Y muchísimas gracias por sus palabras Para mí, lo digo siempre, es un verdadero honor Y un privilegio acompañar a los venezolanos En la lucha por la libertad Y en esta causa justa en la que todos estamos Llamándose a participar con lo mejor de nuestras capacidades Yo siempre he dicho en estos días Diputada, que cuando se escriba la historia de estos días Hay nombres que hay que escribirles un capítulo aparte Y el suyo es uno de ellos Quisiera comenzar por la percepción que hoy Y aprovechando el tiempo Que hoy se tiene de lo que significa el régimen venezolano Costó mucho que los venezolanos pudiéramos Hacerles entender al mundo Que desde su génesis El régimen de Hugo Chávez Tenía estos objetivos Y estas características Pudiéramos decir Desde su óptica Usted que comparte con el Parlamento Europeo Ya existe pleno conocimiento Del estatus Del talante Del régimen Maduro-chavista Yo diría que sí Desgraciadamente ha tenido que pasar mucho tiempo Y por el camino Se han tenido que quedar Desgraciadamente muchos venezolanos No solo aquellos que han muerto en las calles Sino los que Los que han muerto también de hambre De miseria Aquellos que han tenido que dejar su país Pero esa certeza Ese conocimiento de lo que ocurre Creo que ya es general Y el que dice no conocerlo Es simplemente una cuestión de negacionismo Es saber la realidad Y pretender negarla Por un interés propio Mucha gente dice Que esto pudiera pasar Porque se cree Se interpreta Se lee Que el régimen de Hugo Chávez Posteriormente el de Maduro Tiene que ver con un tema ideológico De izquierda y de derecha Y yo creo que esto ya supera Las características ideológicas Para convertirse En un régimen autoritario Militarista Y violador de los derechos humanos ¿Está claro eso Para los sectores de izquierda De Europa? Bueno Como decía Objetivamente Claro está Otra cosa es que lo acepten Y desde luego No lo van a aceptar Aquellos que Que comparten Esa vocación Y que además Han sido cómplices En el caso de España Tenemos ejemplos Muy notables ¿No? Con un partido Como es Podemos Que está ahora mismo En todas las instituciones Y que ha participado De forma explícita Y muy concreta A sus fundadores En darle No solamente En su momento Argumentos Y vitalidad A ese régimen Sino después Sosteniendolo E incluso ahora Pretendiendo ya En los extertores Seguir siendo Cómplices necesarios Pero eso que decía usted Es muy importante Ese eje izquierda Derecha Ideológico Es completamente artificial Ya no existe Estamos en un En un tiempo En el que el mundo De verdad es global Y es global No solo porque No existan Prácticamente Fronteras Desde el punto de vista De la Del compartir Información De tener acceso A las oportunidades Y sobre todo Porque Bueno Los acuerdos Y el multilateralismo Nos hace ser Cada vez más Un mundo completo Esa diferencia Establecida Ese eje Izquierda Derecha No existe Porque Porque se ha pervertido Porque esas etiquetas Ahora mismo Están vacías Y hoy por hoy El único eje Que existe De verdad La única diferencia Está entre los que Estamos a favor Del progreso De la apertura Del respeto integral A los derechos Y a las libertades De las personas En la absoluta La de Competencia Libre Y acción Igualitario Los que Estamos a favor De que no existan Barreras Y de que exista Un respeto integral A las libertades Individuales Y por otro lado Aquellos que lo que Quieren es aislarse Que quieren Engañar A la gente O pretender Engañarla Aprovecharse De esos engajos Y volver a un Supuesto pasado Que nadie Conoce Con unas Unas promesas Que son falsas Y sobre todo Con una única Certeza Que todos Aquellos Que han defendido O han pretendido Implementar Esos modelos O que ahora Lo están haciendo El único resultado Que obtienen Es miseria Atraso E involucionar Caramba Pareciera Que nos habíamos Puesto de acuerdo Porque yo hace unos minutos Estaba describiendo Lo que ocurre en Cuba Luego de un tornado Que les azotó Este fin de semana Y una Una isla Que ha sido Atacada Y asaltada Por el atraso Por la miseria Por la falta De derechos Cuando un Fenómeno natural Como este Le ataca Entonces se nota La falta de preparación Que Que estos regímenes Dejan Ahora bien Diputada Esta semana Escuchamos una suerte De ultimátum Por parte de la Unión Europea Con relación A que Maduro Tendría ocho días Para la convocatoria A elecciones libres Quienes más o menos Conocen desde el punto De vista detallado Cómo se maneja La situación en Venezuela Saben que Maduro No solamente No podría convocar A unas elecciones Porque ya no es presidente Y una persona Que usurpa un cargo No tiene Ninguna atribución Para la convocatoria De un proceso electoral Sino que si lo hiciera Además Estaría haciéndolo Bajo los parámetros De un consejo nacional Electoral Que es Conocido Y notorio Que está absolutamente Parcializado Por lo que ellos Llaman la revolución Eso pareciera entonces Que no existe Un conocimiento total O pudiera ser Simplemente una jugada Política Porque se sabe Que en ocho días No va a poder convocarla Bueno a mí me gustaría Destacar con precisión Los términos De la única Declaración Común La posición única De la Unión Europea Que es la que Trasladó la señora Mogherini El sábado pasado Es decir Aunque previamente Los jefes de estado De algunos gobiernos Europeos Adelantaron Y verbalizaron Una posición En unos términos Que es Bueno No son exactamente Los que recogen La posición única Yo quiero referirme A esa posición única Porque es lo que Lo que da la fuerza Y lo que Verdaderamente Expresa En qué situación Estamos La política Internacional Las relaciones exteriores Exigen una posición Y cuando estamos Hablando De una situación Tan compleja Tan grave Y tan importante Como la Que ahora mismo Vive Venezuela Es fundamental Referirse Acordar Y referirse Siempre a esa posición Es lo que dice Esa posición Por primera vez En Todos estos años De De diferentes Posiciones Interlocuciones Declaraciones Comunicados Sobre Venezuela Por primera vez No se menciona No aparece Nicolás Maduro Eso significa Un desconocimiento De facto Es decir El desconocido Aquel que Se ha Autoproclamado Presidente A pesar de que Las elecciones Fueron desconocidas Por la comunidad Internacional Con lo cual El resultado Es igualmente Fraudulento Y aceptable El desconocido Ha desaparecido Y la única Interrupción Que reconoce Y que Proclama La unión propia Es la Asamblea Nacional Igualmente Lo que hace es Insta A que En los próximos días Se Propicie La convocatoria De unas elecciones libres Pero Entendamos Que se está Discutiendo A la Asamblea Nacional Porque Siempre Y ahora Con más razón La Unión Solo reconoce A la autoridad Como autoridad Constitución Legítima De Venezuela Con mandato Constitucional A la Asamblea Nacional Y dado Que esta Asamblea Nacional Por mandato Constitucional Ante la ausencia De un presidente Legítimo Y en cumplimiento De lo dispuesto En el año 233 Ha entendido Que el presidente De la Asamblea Debe asumir La presidenta Va a hacer La tarea Que le encarga La Constitución Que es convocar elecciones Es decir La Unión Europea Lo que hace De manera expresa Es Además De manera concreta Es la Asamblea Nacional El objetivo Es convocar elecciones Que es lo que dice La Unión Europea Estos vigilantes Y esto es importantísimo Y no vamos A aceptar Ningún tipo De uso Excesivo De la fuerza De vulneración De derechos De la Integridad Y de la seguridad No solo De los diputados Que son los representantes De todos los ciudadanos Sino del pueblo De Venezuela En general Y además Insistimos En ese comunicado En que A partir De Estos próximos días Y la Fija que establece Si me permite La única Fija que establece La señora Mogherín Como indicador Es la reunión Extraordinaria De los ministros De exteriores De todos los países De la Unión Que tendrá lugar El jueves Ese es el Límite temporal Que establece Para En ese lapso De tiempo Y a la luz De los acontecimientos Poner encima De la mesa Todas las Acciones Que son En definitiva Esta semana En el Parlamento Europeo Lo que vamos a hacer Con una resolución Es realmente Una cuestión De tráfico Que es reconocer Expresamente Y así espero Que sea El anunciamiento A Juan Minuto y medio Mientras voy A la pausa Comercial De esta hora Regreso Y quiero que Hablemos Entonces De lo que Ocurrió ayer Estados Unidos Emitió unas Sanciones Bien severas A la industria Petrolera Venezolana Sin que Sin buscar Que esto afecte Al pueblo Venezolano Es decir Hay un tema De bloqueo De capitales De activos Pero poniéndolo A la disposición Del nuevo gobierno Me gustaría Su análisis Su lectura Y la posibilidad De que en Europa Pudiera ocurrir Una cosa Más o menos Similar Amigos Estamos conversando Con la eurodiputada Beatriz Becerra Directo Desde Bruselas No se vayan Enseguida Estamos de vuelta Con todos ustedes